Muy buenos días y bienvenidos a Bit2Me Crypto News, tu cripto noticiero diario traído gracias a Bit2Me, la plataforma líder para comprar y vender criptomonedas en español. Yo soy Juan Pablo Mejía del equipo de Bit2Me y hoy les tenemos las noticias más importantes de la industria que ocurrieron durante el fin de semana, así que vamos a las noticias. La primera noticia de hoy tiene que ver con Goldman Sachs, uno de los principales bancos de inversión del mundo, pues al parecer quieren empezar a competir con su archirrival JP Morgan y quieren lanzar su propia criptomoneda. Así es, Goldman Sachs acaba de nombrar un jefe para su división de activos digitales, así es como llaman a los criptoactivos, y quieren lanzar su propia criptomoneda. Ellos saben que esto es un proceso largo que están empezando, pero están convencidos que entre 5 y 10 años el sistema financiero va a ser muy diferente a lo que conocemos hoy. Obviamente para que esto ocurra, pues tiene que darse unos distintos alineamientos de intereses entre los reguladores, las compañías que ya están prestando servicios e incluso los usuarios, o sea que esto va a tomar un poco de tiempo. Lo que es más interesante es que salen con este anuncio tan solo tres meses después de que en mayo habían dicho puntualmente Bitcoin no es una clase de activos y no sirve como instrumento de inversión. La segunda noticia del día tiene que ver con Bitcoin precisamente, porque hablando de Bitcoin, la capitalización bursátil de Bitcoin ya está muy cerca de superar la del Bank of America, que es otro de estos grandes bancos de inversión de Estados Unidos. Hoy en día, obviamente esto se mueve todos los días porque el precio de Bitcoin fluctúa mucho, pero más o menos la capitalización bursátil de Bitcoin está en 220 mil millones de dólares. La capitalización bursátil de Bank of America está en más o menos 227 mil millones de dólares. O sea, estamos a menos de 7 mil millones de dólares para que Bitcoin alcance la capitalización bursátil de Bank of America. Si esto llega a ocurrir, bueno, pues Bitcoin se posicionaría como uno de los activos más valiosos en el mundo. Para que se hagan una idea, el total del valor del patrimonio de Jeff Bezos, que Jeff Bezos es el CEO de Amazon y el hombre más rico del mundo, son un poco menos de 200 mil millones. O sea que hoy Bitcoin ya es más grande que el hombre más rico del mundo. Esto es importante y seguramente vamos a pasar por delante por ese número, porque para que se hagan una idea también, el oro, el valor de todo el oro que hay en el mundo son un poco más de 11 billones de dólares. Entonces hay un espacio muy grande para que Bitcoin llegara a alcanzar al oro. La tercera noticia de hoy son en realidad dos noticias, porque es que hay mucha adopción que se viene en Corea con respecto a las criptomonedas. Al parecer, uno de los bancos más grandes de ese país ha llegado a un acuerdo con la compañía de peajes para que los usuarios que vayan en sus coches, que van en sus carros, puedan pagar los peajes con criptomonedas. Así es, este acuerdo ya fue autorizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnologías de la Información y pues va adelante. Esto va a permitir que los usuarios muy fácilmente desde su coche puedan, escaneando un código QR, pagar el peaje. Y asimismo, también en Corea del Sur lo que vemos es que hay una playa. Esta playa está en Busan y en Busan está esta playa donde están autorizando poder hacer pagos con criptomonedas. Esto lo están haciendo para poder pagar por bebidas, para poder alquilar equipos de deportes acuáticos, para poder alquilar toallas y todo esto. De nuevo, muy fácilmente, con escanear un código de barras, yo puedo estar pagando por todos estos servicios o productos que estoy consumiendo en la playa. Y algo que es interesante es que no solo van a aceptar Bitcoin, sino que también van a aceptar Ethereum o Ether, la criptomoneda de Ethereum, y otros tokens RC20 que están construidos en la blockchain de Ethereum. Entonces, muy bien por Corea del Sur, porque al parecer están avanzando en adopción de criptomonedas, que es parte de lo que necesitamos. Y para terminar con el noticiero de hoy, tenemos que desde China, en 2020, ya se han constituido más de 10.000 empresas enfocadas en la tecnología blockchain. Así es, esto es un número bastante grande, es casi más grande que todas las empresas que se han constituido en el mundo en 2020, enfocadas en la utilización de esta tecnología. China está llegando a más de 90.000 empresas en total dedicadas a explotar la tecnología blockchain. Este año ya hemos superado el pico que ocurrió en 2017 con el tema de la burbuja de Bitcoin, con el auge de los ICOs o los ICOs, y nos falta poco para superar o para por lo menos llegar a el número de empresas constituidas enfocadas en blockchain en 2018, que alcanzó los 18.000 empresas. Eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el video y como siempre, recuerden darle like, suscribirse si no se han suscrito y darle click a la campanita si no le han dado click. Y bueno, esperamos que tengan una excelente semana, un muy buen inicio de semana y recuerden que nos vemos mañana con todas las noticias que no se pueden perder del ecosistema de las criptomonedas. Chao. Chau.